Este ejercicio dice factorizando el numerador y simplificando la siguiente expresión Su resultado es y tenemos opciones de respuesta Esto es un trinomio de la forma, se abre dos paréntesis Se saca la raíz cuadrada de x al cuadrado, es x Eso se anota en los dos paréntesis, el primer signo se copia Y acá se multiplica, más por menos, menos Luego buscamos dos números que multiplicado den 36 Y si son signos diferentes que restado den 5 Sería 9 por 4, 36 Y más 9 menos 4, más 5 Abajo tengo x más 9 Acá el signo menos le va a cambiar de signo Y esto se va a volver menos por más menos, menos por menos más Simplificamos esto Y tenemos simplemente x menos 4 Menos x más 9 Restamos x menos x Tenemos 9 menos 4 Y obtenemos el resultado 5 Y la respuesta correcta sería el inciso D ¡Gracias! 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 ¡Gracias!